Como toda historia de amor, tuvo sus altibajos, ninguna historia de amor es así, siempre para arriba. Tuve un gran maestro, que no era una persona buena onda, pero era un gran maestro y un gran geometra, en secundaria. Y me encantó, me fascinó la geometría. Y luego tuve un gran maestro en física, entonces dije, bueno, algo como entre física, matemáticas, todo iba muy bien. En quinta prepa, tuve un horrible maestro, horrible persona con el que me peleé como a la semana, me corrió para siempre del curso. Y entonces decidí que iba a estudiar psicología porque eso no tenía nada que ver con matemáticas. Pero tenía que pasar el extraordinario de geometría analítica. Y me puse a estudiar por mi cuenta y volví a ver que realmente eso era lo que me encantaba y me apasionaba y que ese profesor podía irse mucho muy lejos porque yo iba a estudiar matemáticas. Te digo esto porque de verdad es muy importante los profesores en cómo vamos escogiendo qué hacer en nuestra vida. Y bueno, llegué a la Facultad de Ciencias y supe que alguien hace mucho tiempo había enterrado ahí mi ombligo. Y ahí, pues, estudié, di clases, crecí, hice mi vida. Y bueno, le estoy muy, muy, muy agradecida para siempre a la UNAM. Y conocí a unos maestros maravillosos. Y bueno, sí, sí era mi gran amor a las matemáticas. Siempre me llama la atención que se pregunte eso tan directamente con las matemáticas porque a todo mundo le queda claro que la música, que es en un cierto sentido tan intangible o tan como las matemáticas, habría que apuntarle a los griegos, decían que era esencialmente lo mismo. Nadie pregunta por qué hacen lo mejor o la literatura o muchas cosas. Yo creo que lo que ha hecho que las matemáticas que existen desde hace milenios, pero que hace relativamente poco, como del renacimiento para acá un poquito antes, se socializaran fue que aprendiéramos a pensar lógicamente, que aprendiéramos a preguntarnos, y digo aprendiéramos socialmente. Un ejemplo muy bonito es que hay problemas que se discutieron durante semanas en la edad media, en unos maravillosos como torneos de problemas matemáticos que había, que se tardaron muchísimo en resolverlo, es el que pasa a la historia como el que más tiempo se llevó a responder. Y hoy día yo lo he puesto en grupos de preparatoria, en grupos de secundaria, aún en grupos de todo público, y en menos de media hora está resuelto. Vaya, a veces en menos de cinco minutos. ¿Quiere decir que somos más inteligentes? Yo creo que no. Yo creo que lo que hemos aprendido es a pensar lógicamente. Simplemente poder seguir un razonamiento. Poderse preguntar, poder hacer una pregunta y buscar respuestas que de verdad contestan a esa pregunta, pues creo que es algo que le debemos en general a la ciencia y en particular a las matemáticas. Hay un librito muy chiquito de Galileo que se llama El ensayador en español, aunque realmente el título está mal puesto. Debería llamarse como La balanza perfecta, bien, más precisa. Porque se estaba peleando con un cuate que se le llamaban La libra, que estaba como pensando en una balanza más burda. Ahora, el nombre en italiano tiene que ver con algo, con lo que se pesan cosas de joyería. Entonces es como, pero bueno, se tradujo como El ensayador. Y lo que dice Galileo, y creo que con eso acabo, lo voy a leer tal cual. La filosofía natural está escrita en ese grandísimo libro abierto que tenemos ante los ojos. Quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender el lenguaje, a conocer los caracteres en los que está escrito. Y está escrito en lenguaje matemático. Y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos, es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Gracias. 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 Gracias.